¿Qué es la marca de verificación LiveOnline under the category Uberizing, de Uptime Begins? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 de lo que decía tengo que ir abriendo zona por todo esto entonces qué voy a hacer por aquí es que esto no me gusta cómo se llama ya hemos llegado el campamento de la milicia ya un poquito de miedo no 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 de sangre cuarenta y seis por ciento cacha de vuelta que me hace dar esto no pie hace vuelta cacha de vuelta Voy a montar que hay un caballo aquí Yo no quiero caballo Pilo de lana Otro caballo Esto no es mi moral Hola, ¿y esto quién se está pegando aquí? Partida hechicera, infantería, no sé qué ¿Qué? 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 Uh, qué mal trago polvo de gema, 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 polvo de gema si, diagrama vale, todavía no los puedo usar, pero ya los podré usar cuando pueda usarlos. Bueno, esto es este hechizo superior, tela, caramba, caramba, joya de urb, a ver por donde voy, vale, un momento que vayan siendo así sencillitos, un carro se, un carro mato, ya estamos con lo de las obras, y lo de la lana, aquí no tengo nada interesante, aquí tampoco, aquí tampoco, estoy en horas de luna, por eso ya que tranquiliza esto, no sé por qué he saltado las arañas, bueno, se los mata bien matados, esto no sé qué con es, ser magnum, ser vigilante, esto parece un super jefe, la 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 la, nivel cuánto, 66, no, 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 que yo tengo 61, uff, ya me ha puesto nervioso, ¿Qué es eso? pero vamos a ver no puedo ir por aquí parte que está ese bicharracón no me gusta nada de nada vamos a ir para allá aprovechar las horas que presenta el obito El que tengo que ir por allí Joder Es y Quром No Pasó Y No V No No Qué Sí No Gracias. 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 Hola, pero ¿por qué hay tanta peña tan así, tan extraña? Gracias. 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 Y este pedazo de lance? Gracias. 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 Orozol. 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 Gracias. Orozol. Orozol. Como. Orozol. 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 Función resistente solar. Sincronización Andrea Oroz. Vamos a estudiar a ver cómo está todo esto. Es que me vendría mejor, pero no sé dónde está. Vale, no tengo armas puestas. Es que está, mira, material radiante que emite una poderosa energía. Ahora que en la casita, tal y como estoy, no metáis ni hagáis cosas raras. Voy un momento, una pausita, en dar una vuelta por la casa y vuelvo. Hasta ahora, dejo al lobo aquí. Voy un momento. 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 Gracias. 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 27, 31% de daño recibido, alimentar al prisionero, lo que decía, voy a ver si recargo ropa y cosas de esas, hilo de algodón, hilo de lana, cuero grueso, cuero grueso, hilo de lana, hilo de algodón, se está yendo el sol. Piedra azote, lo morado, y no me acuerdo que más cosas. Vídeo y piedra azote, piedra azote, azote, azotar a piedra. Azotarla, borrarnos a la piedra. Así que voy por ahí y recojo eso, 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 el primo eso, el primo eso ha vuelto con nosotros, tabla y polvo de camama, ya coño, acabo de dejar el polvo de la gema. Si no quiero eso, ay, no, joder. No, eh, hierro aquí no. Vamos a ver por aquí. Eh, como me conviene, aparte de ir subiendo, poco a poco, claro. He encontrado esto. No sé si, si, si. Sigo para aquí. Para aquí. Pues aquí no. Aquí pone algo de muerte. Muerte de Drácula. Muerte de Drácula. Muerte de la derrota de Drácula, menos de la iglesia de la iluminación. Cristal de sangre, guarida de murciélagos. Uh, 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 uh. Vamos a ver. Voy a ir por este año, para intentar conseguir skils aquí. Skils, he dicho astillas, 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 astillas. Estoy en orates pool, un rayo de sol, uuh, uuh, uuh. ¡Hola! Aquí hay peña. Es peña muy peligrosa. ¡Suscríbete al canal! 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 Te cago en la puta leche de los cojones ¡Quita, coño! ¡Joder, que me matas! ¡Que me vas a matar, hijo de puta! ¡Que me matas, concho de cabrón! ¡Me mato! ¡Cabrones! ¡No les cuido, anda la puñetera aquí! ¡No les cuido, anda la puñetera! ¡No me ponen 62, no sé por qué! Me ha nacido ahí un punto más ¡Cabrones! ¡No me ponen 62, no sé por qué! ¡No se despejo de la puñetera! ¡Ya se despejo de la puñetera! ¡Y por qué está listo! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Gracias! 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 ¿Qué pones? ¿Papel? No quiero papelado. El papel no me sirve para nada. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 2 y 44, piedrazote me va a guiar, me viene muy bien, a ver pa, que había un gigantón de esos, que estaba en la gente, perdonad por el golpe en el micro, ya me he envuelto al 61, ya he ido, ¿no? ya me he envuelto al 62, Puse ahora, cabrona Pueblo y tumba Bueno Ojo puta, me lo estaba estampando Pueblo y tumba 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 Este que me costó más de tres semanas que lo maté, el jueves pasado maté a este en un directo de hora y media, me bebí las pociones, estas de magia, hacer daño y velocidad, duran para 60 minutos y me sobraron 48 minutos. Después de matarle, ahora voy a por esta, pero despacito, tranquilamente, me da el látigo, poder hacer látigo, vamos, o fabricarlo o algo de eso, teletransportador de castillo, picadora y esto, pero claro, es que esta señorita está por esta zona de aquí, acabo de abrir ahora esto, esto que señalo con la fruta. Boemian Guión bajo Blueberry, dice PIN también, la verdad. Boemian Guión bajo Blueberry, dice buen trabajo HADD. Gracias, bueno, el cuero me sirvió para hacer cuero grueso, que suelto me han dado estos, coño. Boemian Guión bajo Blueberry, dice sí, poco a poco, sin prisas. Sí, ahora lo que estoy es por la otra zona, por aquí, para conseguir esquirlas, digamos, las esquirlas sencillas, que las puedo transformar en esquirlas grandes. Y por 600 esquirlas de las gastrochas, puedo conseguir 10% de daño en los jefes. ¡Oh, puta! Eh, que no tengo ninguno Dice Nish Eh, vamos suje Que ahora el arma que llevo no me gusta Quita Joder Y ahora se pira No, no, no vayáis ahora Cacho perros Eh No, 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 no Ah, la que te va a caer Sé que es algo en lo que se va a tardar Pero digo, bueno, poco a poco Ya conseguiré dos 600 skills Las estas Aviso Ahora que me estás viendo Es que eres el único que estás El viernes no habrá directo Tengo gimnasio y tengo una entrevista Así que hay que priorizar cositas Y no sé si lo he hecho Creo que sí Que neta 50 Mola Mi primera entrevista En mucho tiempo Que me dejes en paz Ponca Deja de volar ya Ah, hombre Mira Bohemian Guión Bajo Dice Espero que vaya todo bien el viernes Muchas gracias Nick Dice Si te gusta lo que ves Subscribe Te al canal Gracias Http Siglo Dos puntos Barra Barra Tres Ups Dobles Punto Twitch Punto Tv Barra Jade Guión Bajo 979 Monchito Tv Dice Hola Hola Monchito Gracias por pasarte Ya no puedo darte el salud O el apoyo Bohemian Guión Bajo Blueberry Dice Hola Monchito Tv Monchito Tv Sin fijizar Chicos Bien Gracias Consiguiendo Skirlas Y he despejado Un poquitín De mapa A ver Ahora Por donde Tengo que ir Para ir Al punto De teletransporte Scott Teletransporte Por favor Al castillo De casa No me gusta Lo que se puede Por ahí Joder Pero eso también Me costó Creo que fue aquí El que me costó Monchito Tv Dice Estás jugando Al Diablo 4 No Lo pone abajo En la categoría Monchito V Rishing Un juego Un juego De supervivencia De vampiros Monchito Tv Dice IEH Pues se parece Mucho Si La manera De pelear Puedes pasarte Por el canal De Monchito Tv En HTTP Siglo Dos puntos Barra Barra Tres Yus Dobles Punto Tv Barra Monchito Que vicio Que ha dicho Que juega De Noso Que tres Monchito Tv Dice Dice Oh gracias GG No hay de que Esa es mi manera De agradeceros También Que os paséis Por el canal Ah F1 2023 Vale Yo estoy con este Y Una vez a la semana O así Monchito Tv Dice El NickBot Dice que juego Al Formula 1 Si Es que eso No lo había entendido Muy bien Lo que Digo Que una vez a la semana Así Pongo El Dragon Dogma 2 Para ir Habituándome Al manejo De personaje Nada más Todavía no va Muy en serio Esto es 38 Los sumo Aquí Los tengo guardados 154 Vamos Por buen camino Esto aquí Esto aquí No sé si tengo corazones Creo que sí Algo me suena Haber recolectado Bohemian Guión Bajo Blueberry Dice Este no lo he jugado Pero pinta bien Está muy chulo Pero hay Jefes A mi Hay varios jefes Que me están costando Mucho También Lo digo siempre Es el primer juego Es el primer juego Como se dice Primer juego De supervivencia Que juego Te creas a tu vampiro Luego vas a ir cogiendo Plantitas Madera Tal Para ir construyendo Tu castillo Primero en madera Luego de hierro Así lo vas avanzando Poco a poco Cada acto Tiene varios Jefes Son tres actos Y bueno Pues así se va avanzando Hasta que en el último acto Que es la misión principal Que está Jodidísimo Porque he visto A unos jugando Jugaban cuatro a la vez Y estuvieron varios directos Hasta poder matarlo El jefe final Que ya se supone Cual es Es un spoiler Que no es spoiler Vas metiendo cositas En cofres Que lo vas almacenando Y todo eso Monchito TV Dice pues No conocía este juego Yo es que Llevaba como Un par de meses Que le Estuve preguntando A un streamer Que se llama Shanchin Que juego De supervivencia Me recomendaba Me dijo un montón Me estuve viendo Vídeos Estuve apuntando Precios Pero de repente No se como Hoy Overracing Juego de supervivencia Vampiros Digo de cabeza De cabeza Porque a mi siempre Me han gustado Los vampiros Por eso digo De cabeza Y no me lo pensé Más Lo compré Y casi ese mismo Llega al siguiente Empecé a jugarlo Luego Te piden cositas Por ejemplo Para recargar este colgante Necesitas Piedrazote Uno Vidrio Y polvo de gema Le das Y se recarga 914 914 Bueno No se si me va a caber La florecilla Esta nueva Voy a hacer una cosita Como tengo mucha hierba Voy a coger la hierba Se la voy a dar A los caballos Voy a ir ahora A los caballos Que hace mucho Que no los visito Tengo aquí Dos muy Majetes Uno se me escapó Por culpa de un vasallo Mira White Y paquete ¿Dónde están Los hierbajos? Aquí Bohemian Guión Bajo Blueberry Dice De vampiros Tienes el vampir También Pero el sistema De juego Es distinto Lo jugué El vampir Me gustó Bastante Bueno Quiero Aquí Que quería Darle esto A paquete A la toma Pasete Ya tenéis Comidita Son a dos Abre la puerta Pues en lo del otro No puse una puerta Esas Que se la puedo abrir Yo Que los la callos No pueden Se le iba a abrir Puertas Y cuando voy a ver Al Al caballo Que tenía El caballo Se había pirado Me quedé En plan ¿Qué me estás contando Trunco? Necesito Coger Esto Y esto Cuero Grueso Y esto Estas tres cosas Me sirven Para Recargar La Reparar La ropa La siguiente Que me tengo Que enfrentar Me parece Que es Nivel 60 61-60 Es muy Chungo Mejor Llevar Un poco Más De diferencia A nivel Superior Ahora Oh Luna de sangre Que bueno Me lo pierdo En el castillo Luna de sangre Te da mucho más poder Para combatir Por eso es tan bueno Digamos que no te haría Falta la próxima De hacer daño Con la luna de sangre Esto lo dejo Por aquí ¿Qué hacía falta? Tengo té De guerra Tabla Polvo De la gema Pues es polvo Gema Pero yo ya le digo Es polvo De la gema Igual que cuando Lo haces con una tía Y te dice O dices Que has echado Un polvo Segundo Ahora sigo Vamos a ver Cómo va esto Pues mira Todos los directos Que llevo De acuerdo Que yo doy Muchas vueltas Que consigo Cosas Si vuelvo Para el castillo Voy a guardarlo Pero Joder 66 directos Ya El juego Que estoy emitiendo Más largo Que yo recuerde Necesito hierro Esto No Tabla Que susto Me ha dado eso Con Estas tres cositas Para Recargar Cargar Las armas Y Como Subes De nivel Haciendo Armas Nuevas O Ropa Nueva Pero Ahora No puedo Dice Almohadilla 66 Si Ahí Esta 66 Directos Llevo Ah Creía Que Tenía Polvo De Tumba No No El hierro No Joder La segunda vez Que me confundo Hombre Bohemian Guion Bajo Blueberry Dice Es un Comehoras Por lo que Parece Y Tanto Y Aparte Que Ahora En Este Juego Si Que Estoy Haciendo Algo Que En Un Principio Me Plante No Hacerlo Que Era Jugar Fuera Cámaras Pero Pues Como Cuando Cuando Mandarse A Los Lacallos Tardan 24 Horas Para Ir Acelerándolo Un Poco Cuando Calculo Al Día Siente Que Ya Han Vuelto Juego Un Poco Fuera De Horas Recojo Todas Las Cosas Que Me Han Traído Lo Almaceno O Si Tengo Que Recolectar Yo Algo Como Hierro Las Es Es Lo Voy Haciendo Así De Esa Manera Sin Adelantar Cosas De La Historia Pero Voy Jugando Un Poquito También Fuera De Hora Me Refiero A Fuera De Cámara Pero Lo Que Os Comentaba Es Esto Mirad Sed Sangre Aumenta El Daño Contra Sangre V Sangre V Se Refiere A Los Jefes En 10% 0 De 600 Astilla Astigia Superior No 0 Aquí Porque No La Llevo Encima Pero He Conseguido 150 Ya Que Es Un Logro Porque Mirad Aquí 184 Astigia Superior Pero Es Que Mirad El Cambio A Cuanto Es Esto Cada Cada Nueve Astigia Normales Digamos Dice Si Para Ir Ganando Tiempo Que Entendemos Astigia Estigia Astigia Normales Estas Astigia Estigia Se Necesitan Nueve Para Conseguir Una De Estigia Superior Osea Osea Con eso Calcular El Tiempo Haciendo La Sella En Máquina Lo que Si Tiene Que Tardar Hay Otra Manera También De Conseguirlas Pero Más Digamos Más Peligrosa Más Dañina Por Aquí Mirad Esto Que Pone Aquí En El Mapa Incursión De Grietas Es Esto Que Son Esto No Estaba Abierto Desde El Principio Según Ha ido Subiendo De Nivel Y Tal Se Montón De Enemigos Ahí Si Se Ve Tipo Diablo O Tipo Hace Años Gauntlet Montonazo De Enemigos Tienes Que Ser Muy Rápido Tienes Que Matarlos A Todos Aquí Se Te Pone Astigia Joya Arma Ancestral Que Eso Vendría Muy Bien El Arma Ancestral Pero Según Me Para Poder Combatir Ahí Tienes Que Con Nivel 80 80 Entre 80 90 Así Que Paso De Arriesgarme Ya Iré Consiguiendo Las Cosas Poco A Poco Prefiero Hacerlo Así Joder Que Susto Me Da El Cacharro Este Cada Que Lo Ve Moverse Tengo Que Dejar El Polvo De La Gemma Recuerda La Canción Aquella Tan Cutre Que Había Hace Años A Los 90 Cuando Tocaba Paco Piel Y Todo Eso Lo De Que Polvo En El Camino Que Polvo En El Molino Que Polvas En La Molinera Que Pueden Voy a Ver Por Aquí Que Pueden Hacer que había que hacer para hacer una tumba que creo que puedes hacer una última tumba ataúd de sirviente tabla de engote de cobre y esencia de sangre mayor tabla hemos dicho cuando combate me sale estas cosas para construir que digo yo lo de las obras porque lo llamo así es todo el menú para construir las cosas que puedes paredes escaleras ataúdes la forja en fin todo esto lingote de cobre y esto es esencia mayor 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 y mi genia yo voy a hacer el tratado para un vampirito que tengo por aquí en una celda bloqueado por unidad me estás tomando el puñetero pelo que pasa a ver qué cojones quiere que me trataba bloqueado por pared de castilla también a ver lo que hago por unidad tú estás tonto o qué joder que lo tengo que sacar fuera hay a ver 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 que a ver a ver a ver a ver ¿Qué me jodas, hombre? Está tomado por saco. Déjame poner puñetero pataú. Joder, me está maqueando, ¿eh? ¿Pero por qué no me dejas ponerlo? Faltan recursos, ¿qué me estás contando? Vete por ahí, tronco encima, después de la tarea que me estás dando. Perdón por la tos. Yo de repente no he podido mutearme. A ver ahora con 750 de madera, si tienes suficiente de aquí. ¿Te faltan recursos? Es que no quiero. Ya está, ¿cómo se puede cancelar esto? GON7IR. Dice buenas, Pablo. Buenas. Buenas, ¿qué tal? Espera. GON7IR, eres... Alex, ¿verdad? Con la otra cuenta. Con la otra cuenta. GON7IR. Dice, soy Gontier. Ah, vale, perdona. Perdona, pre-fighter. Dice, si quieres, puedes pasarte por el canal de GON7IR en http. Siglo 2. Barra, barra, 3subs, dobles. Punto, tweets. Tv, barra, GON7IR, que vicio a Ensir Audit. GON7IR. Dice, no te preocupes, Pablo. Bueno. Gracias. Ay, que bien te sabe mi nombre, me gusta. Ja, ja, ja. A ver si puedo, que no lo sé. Porque este está un pelín movido. No. Ah, sí, sí que he podido. GON7IR. Dice, has probado el DLC de Castlevania en Uber Icing. No, solo compré el juego. Porque los DLC no sé ni lo que cuestan, sinceramente. Eh, a ver, lo que quiero hacer. GON7IR. Dice, te puedo hacer una pregunta. Sí, dime. ¿Quién es Satu? Bohemian Guión bajo Blueberry. Dice, buenas, arroba, GON7IR. ¿Satu? No lo sé. No caigo ahora, ¿por qué? ¿Qué es eso de Satu? Bohemian Guión bajo Blueberry. Dice un DLC de Castlevania. Eso debe molar. Si, se queda en 13. Dice, nominas a Satu en tu reto de la harina. No lo sé. Me has perdido. Dice, arroba, Bohemian Guión bajo Blueberry. Mola mucho. Y buenas. Lo siento. Eh, GON, me has perdido con eso de que nomino a Satu. Eh, a ver, que no me centro. No, que no quiero disparar, coño. BON7IR. Dice, escribí tu vídeo de YouTube. A ver, no sé eso que me dice que Satu, lo siento. Dice, y decías, nomino a Satu si no está nominado. Pero es que no sé quién es Satu, lo siento. No sé eso de nominar ni nada, no lo entiendo. BON7IR. Dice, no pasa nada, lo entiendo. Lo único que puede pasar, que no sé si es que lo dije en audio o dónde. Hay gente, no sé si se llama Satu, o quiénes se llaman, o cómo se llaman, porque no me... No presto atención al nombre cuando entra gente, en vez de saludar, charlar, como hacéis vosotros. Eh... Banda a mi will. Entran y se ponen a hablar en inglés, o me dejan un mensaje extraño. BON7IR. Dice, te comprendo, hay gente muy mala en el mundo. Hay gente muy perversa, no sé. Entran, hablan, o hablan, dejan un follow, se piran. Entran, ponen mensajes en inglés, y yo eso no lo aguanto. Entonces... Directamente... Cojo y lo bloqueo. BON7IR. Dice, internet es un mundo extraño. Sí, lo sé muy de sobra. Estoy convirtiendo a esa que tenía en la celda, que era una especie de lacayo vampiro. Que le convertí, eh, eh... Bueno, no le convertí, le he convertido ahora. Le capturé y le llevé a la celda. Pero tarda como media hora, por ahí, en... Veinte minutos. Creo que vaya hasta tanto, pero... Es lo que pasa. Date cuenta, yo tengo, sí. Nombré una moderadora hace poco, pero por su trabajo no puede asistir muchas veces. Pero soy yo quien se encarga, como habéis visto, de dar apoyo cuando entráis en el canal. Soy yo quien banea, o quien bloquea a la gente. Soy yo manualmente también quien hace, algunas pequeñas veces que hago... Lo de... Ir de un canal a otro, que ahora no me sale como se llama. Se me ha ido. Lo de... Y no. 然後 ya tiene que caerle oar a la verdad. Y no pasa nada. Y no me sale como montones, estoy. En noviembre me entró un troyano en el ordenador Pero no se lo fue un troyano Bohemian guión bajo Blueberry Dice Raid Eso, sí, la Raid, Bohemian, gracias Un troyano Que a raíz de un troyano Dice Oye Jade Jade guión bajo 979 Dice Dime Escribiendo Que escribo más rápido que hablo Que ha pasado Cuéntame, cuéntame un cuento El magnífico guión bajo Iván Dice Oye Jade Monchito TV Dice Vas a hacer más retos Eh Que entiendes o que entendéis por más retos El magnífico guión bajo Iván Dice quien está tú Otra vez que no lo sé No sé quién es sato No sé cómo se ha puesto eso Dice si quieres puedes pasarte por el canal de el magnífico guión bajo Iván Lo siento Lo siento No entiendo eso Cuando Ah no, no creo que aquello fue hace unos años Dice arroba monchito tv subiste al nivel 1 Fue un poco de broma Lo hacía mucha gente Dice nomino a sato si ahí no estás nominado Bohemian guión bajo Blueberry Lo acabo de explicar el magnífico Dice y a veces son bads que postean links en el chat Yo si tuviera canal configuraría el chat para que no aceptara links Ya Buena idea pero no sé cómo hacerlo El magnífico guión bajo Iván Dice avale El magnífico No sé quién es sato Sato O cómo se llama Dice monchi9 Quecmsad No tenía ni idea Miraré cuando corte el directo después de comer a ver qué es eso de lo que me estáis contando En el vídeo de Youtube Porque no tengo ni pajorera idea de lo que me decís El magnífico guión bajo Iván Dice yo haré el reto de la harina No sé lo que me decís Ni sé dónde viene En qué vídeo De los 66 Porque doy por hecho que es en un vídeo de Uber Region Voy a ir cortando ya Monchito TV Dice es un vídeo de Youtube que hiciste del reto de la harina Ah SNS Vale ahora me entero Joder Monchito TV Es que Dice se está haciendo viral Ostias Y eso No tenía ni idea Yo lo puse Es que está de hace dos o tres años Era un reto Cuando la pandemia Poco después de pandemia Creo que fue en el 2021 más o menos Que tenías que ponerte un plato o algo Una fuente de harina Y mancharte la cara de harina Grabarlo y subirlo O mandar Bueno no subirlo Mandar el vídeo por Whatsapp Se supone A un grupo A un amigo Una amiga Y Ese tal Satur Yo estaba en un Os va a sonar un poco raro Pero en aquel entonces Estaba en un grupo Que era de Se supone De brujos Brujas De gente que cree en lo paranormal Y todo eso Hacían concursos Con péndulos Y tal Regalaban cositas Y el reto Y el reto Consistía en mancharte la harina O sea Mancharte la cara de harina Y decir A quien le proponías Que hiciese Es el reto Es el reto de harina Imagínate Imagínate Monchito Tv Imagínate Dice Es muy divertido Imagínate Monchito El magnífico Guión bajo Iván Dice Gracias por la explicación Eh Monchito Y el magnífico Da lo mismo Un nombre Super común En España Pepe Poemian Guión bajo Blueberry Dice Y se me olvidaba Jade Tienes el esquirín Que puedes llegar A ser vampiro Y esto viene Por lo que comentábamos Antes Sobre que te gustaban Los juegos de vampiros Monchito Tv Dice A ver Dime Jade Que O te decía Imagínate Tienes un amigo Que se llama Pepe O un amigo O tu mejor Amiga Se llama María Haces Te grabas En vídeo Con el móvil Con la webcam Con lo que quieras Y dices Antes de lo de la harina O después Como quieras Haces Te manchas La cara de harina Y le dices Reto a María ¿Qué estás diciendo con eso? Se lo mandas a ella El vídeo O a un grupo En el que esté ella Ella tiene Que mancharse De la cara de harina Y retar a otra persona Y así Una cadena Una cadena Que es un Eso mismo Es un reto O una diversión Un momento Y ya está Y Me vais a llamar Tonto Pero Eso de viral Sé que Consiste en que Le da mucho Me gusta Al vídeo Que sea Pero no sé más No entiendo Exactamente Lo de Que es viral Si me lo podéis decir Un poquitín Así por encima Y ya Luego ya Cuando me lo expliquéis Voy cortando el directo Dice Ahora más o menos Entiendo Es que nominaste a Satu Pero no sé quién era Por curiosidad Él te hizo el reto también No es que Ya te digo Era un grupo Y cada vez Iba quedando menos gente A la que nominar Entonces yo dije Venga pues con este Que me llevo bien del grupo Y ya está Y por eso nominé En ese caso Que digo Satu Pero no era No es ningún Streamer conocido Ni nada así MonchitoTV Dice Y no hizo el reto El Satu No me acuerdo Ya la verdad Ya te digo Estamos en 2024 Fuendo en el 2021 Por ahí No me llega Tanto la memoria 2 horas 21 Está muy bien Que En qué consiste Lo de que Un El magnífico Guión bajo Iván Dice que pena Hubiese molado En verdad Pues sí MonchitoTV Había colgado yo también El vídeo suyo Dice vaya monchi9 Queksad Monchi9 Queksad Que es que se hace viral Un vídeo Por favor Explicármelo Aunque sea por encima Algo rapidito Si no nos importa Claro Si hay mucha explicación No pasa nada Ya lo buscaré O me informaré De otras maneras MonchitoTV Dice lo ha recomendado Youtube Oh Como mola El magnífico guión Bajo Iván Dice a mí también Que chulada Que chulada Es la primera vez Que me pasa Lo de que un vídeo Se haga viral De lo que Pongo así MonchitoTV Fue una coña Dice porque yo miro Vídeos de retos En Youtube Y me apareció El tuyo Ah que bueno Provocar esta tarde Con tranquilidad A ver como Aparece El magnífico guión Bajo Iván Dice eso es Bohemian Guión Bajo Blueberry Dice bueno Venga Que ha molado Lo de Skirim Que te he comentado Te lo recordaré Si nos vemos Por aquí O en otro canal Arroba Jade Guión Bajo 979 Buen provecho Ataad Arroba S Y de con cuidado Y pasadlo bien Nos vemos Chao MonchitoTV Dice Bohemian Blueberry Te recomiendo Ver el vídeo Del reto De la harina Del Jade Que bueno Me vais a hacer Vinal también Vosotros Mola Muchas gracias A los A todos Los que habéis estado Dice Míralo Te encantará Botrix Oficial Gracias a Monchito Dice Arroba El magnífico El magnífico Subiste al nivel 1 MonchitoTV Bohemian Dice Es muy gracioso Jejeje Gracias todos Intentaré hacer De esta mañana Sobre las 12 O así Más o menos Hasta mañana Cuidaros Chao Chao Jade Guión Bajo 979 Dice Chau Chau El magnífico Guión Bajo Iván Dice Un saludo MonchitoTV Dice Descansa Gracias Que descanse Vosotros También Dice Un placer Hasta la próxima El magnífico Guión Eso va Eso va Fuera Gracias MonchitoTV Dice Gracias MonchitoTV Dice Hoy hace tela De calor Bajo Bajo 979 Dice Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo